buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en find the button o the bottom o como me pito quieran pero básicamente tenemos que encontrar un botón sólo se hace literalmente acaba de entrar aquí está bien no aventura no aventura no aventura no aventura no saber qué tal no haberlo pues modo hecho por aporte sólo ok no puedo pasar porque tengo que encontrar el botón ok obviamente aquí está listo y si y si pisi pero y si pisi o que aquí empecé el 2 a yo soy imbécil allá buscando qué cagada ok no 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 te creo que sea todo esto pero o sea aunque tengo que seguir caminando o que yo que fue aquí porque estaba buscando y entonces para qué que hagas cuando aquí que aunque yo que sí tengo que encontrarlo en todo esto no pues ahí está el botón a pues no no es no me deja que ya luego che aquí está fácil y éste está acá fácil we muy fácil es muy fácil de momento muy pero muy fácil no tengo que seguir a la mierda con razón no lo veo hijo tu perra madre creí que ya se acaba el poquín no 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 tengo problema este wey 2 beta en la mierda hoy yo que voy a saber hijos de perra que hijos de perra que hijos de perra que asco ya está diciendo no lo veo y que pido hoy había más mapa que asco y que asco de verdad que perra asco tengo que ver por dónde puedo llegar hasta aquí estaba esta vida dentro de lo que cabe es fácil de la verdad a no este es el de hace un momento y hoy un mundo a que estaba te digo que dentro de lo que cabe está muy fácil para que haya no acá por equilibrado y y hasta ahora todos los botones están en el suelo por lo que es un poco más fácil no sé si absolutamente todos o sea de verdad bro que hay de verdad que aquí está es muy sencillo oro muy sencillo sólo hay que estar muy pendiente de él de las cosas hablo no todos en el suelo porque el otro está volando se está en el aire así que ojito cuidado que estar pendientes a un fucking botón en el techo puede estar allá está jajaja papito que yo me la sé de todas todas pero ya vi que puede estar en todos los fucking lados aquí está sabía que iba a estar dentro de eso y se me hacía raro aquí está este muy fácil a ver a ver dónde podría estar esta basura no así está en el techo si está en el techo no lo vi hace un momento este yo creo que va a ser de color amarillo yo creo que el botón va a ser de color amarillo creo creo yo por aquí tampoco aquí en estas cositas no está no no está por aquí tampoco lo veo ok ahí está amarillo te dije que va a ser amarillo o sea no es como amarillo como tal pero sabes a ver 14 a ver a ver a ver 14 estamos en el 14 pero si vamos a una velocidad bastante buena que pido no 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 lo veo no estará en una de estas cosas no estas vallas todas feas pero qué pedo no sé si me estoy enfocando solo en una cosa y me olvido de buscar otras cosas creo que raro bro no 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 está fuerte está fuerte apuestar abajo de un árbol tal vez a ver a perro de cagada lo vivo y que dolor en el culo y que asco que es esto bien hecho completas esta aventura en el modo aventura camina hacia el portal para ir hacia otra aventura para ir a otra aventura perdón 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 a mí y competir primero a pues ya estaba ya está con este primero ala este el último se me si me dolió el culo eh si estuvo ya bastante bueno bastante rápido y fácil sinceramente o sea yo me tardé bastantito 12 minutos lo voy a cortar el vídeo pero ajá 12 minutos aprox y pues estuvo bien me gustó me gustó está está chulo la verdad muchas gracias muchas gracias por todo y pues eso adiós